Manitas de cerdo al rasjanud sin tomate frito. Claveteamos una cebolla para que así resulte más sencillo retirar los clavos de la salsa. Y ahora. Bien. Y ya está. Hemos preparado una cebolla picada, dos dientes de ajo fileteados, ras el hanud, pimentón de la vera y dos guindillas. Nosotros no usamos tomate para no quitar protagonismo a las manitas. Usamos ras hanud para darle un toque diferente a la receta. El ras hanud es una especie de curry de origen magrebí. ¡Ah! 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 Y ya están listas las manitas. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!